Hola que tal, bienvenidos al Rey Deportivo. A pesar de que no aceptó que el director técnico debe renunciar y que lo que pasó no se puede sostener, lo justificó con que los futbolistas no están dispuestos a hacerle caso a Carlos Queiroz en declaraciones de Carlos Antonio Vélez en el programa de Planeta Fútbol. Y entre las muchas cosas que dijo Carlos Antonio Vélez después de la goleada de Ecuador vs Colombia por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, prácticamente dijo que la goleada 6x1 fue producto de que querían sacar al entrenador. Apenas terminó el partido, dio inicio en el programa el manizaleño y desde el primer minuto empezó los señalamientos. Los primeros seguidos ya tuvieron polémica ya que habló que tenía sospechas del comportamiento de los jugadores, pero incluso afirmó que el penal del descuento prácticamente Jame lo quiso rematar al palo y que el balón terminó entrando. Hola buenas noches. Vergoña, así lo dicen en Italia, no, dijo Carlos Antonio Vélez. Vergüenza absoluta total, estábamos equivocados, uy, equivocados, pensábamos que no había algo, pero lo que habíamos visto el viernes pasado, sí, hay algo peor, lo que vimos hoy, freno de mano puesto, partido sospechoso sospechoso de algunos jugadores de la selección nacional de fútbol de Colombia. Es que hoy miraron, dejaron hacer, permitieron y si el partido dura 10 minutos más, nos comemos 7, 8 o 9 goles y de pronto hasta el arquero impidió por ahí un par de goles más. Y el único tanto que marcamos de pena máxima casi lo pierde nuestro ejecutor, como si le hubiera apuntado al palo. Voy a leer lo que acabo de trinar para presentar a mis cortetulios, porque ahí está condensada mi opinión, va a ser difícil hablar de fútbol hoy, porque el fútbol no hubo. Partido y resultado saca técnico y saca jugadores. Juego anormal, sospechoso y raro, se le notó el freno de mano. Hay mucho jugador afectado por los que se le acabó la joda y la zona de confort. Ese era el riesgo si venía alguien exigente. Listo, que se vaya al míster pero no solo. Estamos llenos de jugadores de equipos pequeños y así se comportan, sin jerarquía y categoría. Perdiendo por goleada y abrazándose con el rival. Ahora que les traigan a las figuritas un dete que les permita todo y no trabaje que es lo que les gusta, serviría para ganar partidos, no títulos. Estamos condenados, los que queremos obtener campeonatos a no ganarle a los grandes, celebrar lugares intermedios y clasificar a punta de victorias ante los eliminados como en las 3 pasadas eliminatorias. 13 partidos sin ganarle a los grandes y solo 4 triunfos de local en 9 juegos. Veníamos mal hace rato, solo que ahora le agregaron facilitarle las cosas al rival para asegurar en el 2021 la comodidad perdida, la pereza y la dejada es volverán a casa. Y entre tantas reflexiones y opiniones que hizo Carlos Antonio Vélez después de la goleada de Ecuador vs Colombia por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, expresó que el cuerpo técnico anterior, José Pekerman, había un consenso con los jugadores para no trabajar y que los jugadores si entregaban todo en la cancha, pero es ilógico que sin entrenar se tenga resultados y rendimientos, algo que para el periodista si es lógico. Era un riesgo, no. Estaban acostumbrados en los últimos 6 años al no trabajo, al no entrenamiento en la zona de confort, a que les dieran de todo, entrenamientos que eran joda y les traen a un señor europeo que tiene otra manera de pensar que exige en la cancha ciertas cosas, que dice y habla de intensidad y de derechos y obligaciones. Entonces, complejo el tema, muy difícil. Nos vamos a negar que nuestros jugadores son técnicamente bien dotados, porque lo son. No todos, pero sí buena cantidad, sobre todo esos que juegan en Europa. Pero tienen instalado esos que son reyesitos, figuritas del panini, entonces hay que tratarlos así. Y durante 7 años, como no les exigían, la contraprestación era, el partido nosotros la reventamos. No nos exigen, nosotros les devolvemos el partido a muerte. Ahora viene un señor con otro mensaje, con otra retórica, con otra narrativa, con otras cosas. Y para no dar más vueltas en lo que dijo Vélez y sus compañeros, compañeros del programa, terminó refiriéndose de forma despectiva al anterior director técnico de la tricolor, calificándolo como abuelito que no tiene autoridad. Creo que la solución hay que tomarla ahora. Una gran cantidad de jugadores quieren es a una persona que no le exija, que ellos vengan a hacer su jugadito, que tengan una zona de confort, que estén blindados de todo, pero con todas las facilidades y que entre menos entrenamientos haya mejor. Sí, mister, usted se queda, lo van a voltear en los próximos partidos y va a ser más complicado después retomar. Lo aconsejable sería que usted presentara renuncia o que la federación decidiera sacarlo y continuar con aquello que los jugadores sean los que determinen qué técnico viene. Si una persona exige o un abuelito que les permita hacer todo lo que ellos quieren hacer. Así terminó Carlos Antonio Vélez con esta tratativa hablando sobre este tema del partido y de la goleada que le propinó Ecuador Cedí goles por 1 a la selección de Colombia. Vamos a ver qué puede pasar en los próximos días. Suscríbase y no estén atentos al canal de Rey Deportivo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. ¿Qué tal Crats? Hoy quiero recomendarles OneFootball. Esta ad estará transmitiendo todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis en vivo y en directo. Podrás verlo desde tu celular. Te dejo el link en la descripción del video.